Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo, este es el informe diario para el día lunes 19 de febrero de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0775, tendencia lateral con un sesgo alcista, el gráfico de una hora en este caso, con un primer objetivo en los máximos del viernes en 1,0786, seguido de 1,0805, los máximos del día 12 de este mes y 1,0830. Estaban a baja 1,0760, 1,0740, 1,0730, los mínimos del día viernes con el gráfico de cuatro horas que apunta ligeramente al alza en un contexto bajista, general y con indicadores en esta última temporalidad que ofrecen señales alcistas totalmente confirmadas anticipando lo que puede ser un quiebre de este movimiento y una recuperación algo más sustentable del euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2599 ante el dólar, una tendencia que se mantiene bajista, el gráfico de cuatro horas con soportes en los mínimos al día 8 de este mes en 1,2570, debajo del cual aparece 1,2535 y 1,2515, los mínimos del mes hasta el momento del día 5, alza los máximos del viernes en 1,2620, 1,2640, 1,2670 y los máximos de la semana pasada en 1,2685. Los indicadores ofrecen señales alcistas muy moderadas tanto en el momento como en el SI, esto cástico con una señal de vuelta en B anticipa una ganancia algo más sustentable de la libra en las próximas horas y una medición a través de FIBO, tal vez no tan técnica, pero FIBO al fin tiene un 61.8% de la baja anterior en 1,2628. El dólar, por su parte cotiza 150,16 con tendencia alcista, el gráfico de cuatro horas con un primer objetivo en 150,55 y 150,90 los máximos del año hasta el momento que tocó el martes pasado. A la baja 149,65 con 55 y 149,20 con esta línea de velocidad alcista, cuyo quiebre cambiaría el sesgo alcista del par en las últimas horas y con indicadores que ofrecen señales bajistas en todos los casos, confirmada la del oscilador estocástico, aumento hacia lo propio con su línea media, una demanda que todavía se mantiene por encima del 50% del quiebre de esta línea, si generaría una recuperación algo más sustentable del yen. El dólar australiano cotiza en tanto a 0,6531 ante el dólar de una tendencia que lentamente se torna alcista en el gráfico de cuatro horas, sin poder superar los máximos anteriores en esta temporalidad de 0,6545, si nos pasa esta vez, 0,6570 y 0,666 serán los próximos objetivos a tener en cuenta. A la baja 0,6495, 0,6470 y 0,6445 los mínimos al día 13 de este mes, los indicadores ofrecen señales asistan en todos los casos, sugiriendo una ganancia de los y durante las próximas horas. Finalmente, la ONSA de oro cotiza 2.013 dólares con 31 centavos, la tendencia bajista del gráfico de cuatro horas, que sin embargo se recupera y va a buscar ahora 2.016 línea de tendencia bajista en esta temporalidad, nivel que si quiebra irá a buscar 2.022 y 2.031, a la baja 2.007, 1.998, 1.989 y los mínimos de la semana anterior en 1.984, 2.020. Los indicadores, sin embargo, ofrecen señales asistas en todos los casos, sin embargo, esta línea de tendencia no parece vulnerable en el corto plazo, todo parece indicar que un punto de apoyo en la misma generará una nueva caída del metal precioso durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.